Mucha gente no toma en cuenta que hay muchos tipos de púas y para cada una de ellas hay una función. No me voy a poner a checar todas estas funciones, pero vamos a checar una muy básica, que es el grosor de la púa. Vamos viendo qué hace en una guitarra. Déjenla agarro. Estas son las púas que todo mundo usa, las típicas, y son de grosor mediano. Y eso es lo que vamos a checar, el grosor. Vamos a usar una delgada, una muy gruesa, y estas que son de calibre medio, vamos diciendo. Vamos viendo acordes. Ahora vamos viendo notas individuales. Entonces ahí está la prueba de que tenemos que darle más importancia a la púa que estamos usando. Prueba de muchos estilos.